Hola bienvenidos una vez más Cocinando con Sergio. Hoy tuvimos la oportunidad de hacer algo y decidimos hacer una gelatina volteado o gelatina de piña dependiendo como usted lo conozca. Por ejemplo nosotros en esta ocasión usamos pura gelatina de agua, pero usted puede hacer gelatina de agua y gelatina de leche dependiendo como usted le gusta. Así que yo le recomendaría que usara los sabores que a usted le guste. Así que lo que sí le recomiendo es que use la gelatina de piña, la primera capa donde van las piñas, para que sepa el sabor de la piña y es lo más tradicional. Así que voy a tratar de mostrarlo, espero que se vea, para que ahí esperemos que no se me resbale. Así que esperemos que te guste y así como lo está mirando también te pido que, bueno te sugiero que veas el video al final porque voy a cortarlo y ustedes van a ver como es que se ve en medio. Así que vamos a ver el video. Para empezar esta gelatina voy a empezar con un paquete, un paquete que las indicaciones dice que usa este cuatro tazas de agua, pero yo voy a usar solamente tres para que quede más firme. Por ejemplo aquí tengo el agua ya caliente, lo voy a poner en este molde para que los puedan nos revolver. Ahí está caliente, por ejemplo este proceso puede usar, hacerlo ahí en familia, hacerlo ahí, para que uno conviva ahí con la familia, vea, vamos a ponerle ahí. Lo vamos a revolver un poco, que se vaya enfriando un poco, vea, muchas personas usan las cuatro tazas pero le ponen la gelatina. Yo lo que para no usar ese le pongo solamente tres tazas, vea, nuestra gelatina ya quedó revuelta. Ahora le quería mostrar, yo compré un aceite de donde se usa como spray. Este aceite, o sea este, se rellena la mitad y usted le hace como una, tiene una, como se llama, una pompa que al hacerle, usted hace que coja el aire adentro. Entonces como cuando usamos, compramos este aceites de spray, entonces usted lo que hace es rellenarle y, o sea que diga, ponerle alrededor y ya queda así al estilo spray, vea. O sea, no tiene que estarle, poniéndole, por ejemplo, yo usaba yo lo que era las, las brochitas o si no usaba yo un, un papel, un bounty, vea. Para no usar eso, entonces uso eso, vea, porque necesitamos un poquito de, de este, de, de grasa para que pueda salir, vea. Le vamos a poner solamente un poquito, se podría decir para que quede, no quede la piña ahí encima, vea. Le vamos a poner como se podría decir una taza más o menos y lo vamos a dejar que se, lo voy a meter a la nevera unos 10 minutos para que se enfríe un poco, vea. Como verán ya quedó nuestra gelatina, ahora que lo que vamos a hacer es poner la piña, vea, porque dijimos que vamos a hacer gelatina volteado, vea. Si se alcanza a ver, sí, ok. Vamos a ponerle así, usted puede ponerle, por ejemplo, espero a ver si me queda así y ponerle esto así, vea. Y puede poner, por ejemplo, yo corte estas rodadas, las puede completar, vea. A esto tipo así, vea. O si el molde que tiene, caben las piezas completas, usted le pone completas, vea. Por ejemplo, a este molde le caben las piezas completas, vea. Solamente puse un ejemplo, le voy a remover esta. Así, vea. Ahora, lo que tiene que hacer son los cherries, vea. Por ejemplo, hay personas que cortan los cherries a mitad, yo le pongo completo. Pero, al quitarle los huesos, queda ahí, vea. La parte de enfrente tiene que ir hacia abajo, vea. Porque, recuerde que, la decoración va a quedar encima, vea. Entonces, le pone para abajo. Ahí le va poniendo y, lo vamos a ir rellenando. Y le vamos a poner el resto de la gelatina. Pero, cuando pone el resto de la gelatina, tiene que usar, este, un, una cuchara o algo. Para que no le caiga sobre la otra gelatina con fuerzas. Porque, si le cae con fuerzas, voy a tratar de ponerme por acá. Si le cae con fuerzas, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Es que lo va a deshacer nuevamente, vea. Esto le puede poner, solamente, que cubra lo que es la piña, vea. Para, ¿por qué le digo? Porque, si le pone demasiado, usted le va a hacer que floten los cherries, vea. O sea, ahí le vamos a poner y vamos a ponerla nuevamente un poquito más en la nevera. Lo he dejado ya otros diez minutos. Y, ahora le voy a poner el resto de la gelatina, de este mismo. Para que, después ya vamos a ponerle otro sabor, vea. Normalmente, después de que le ponen la gelatina, ya ustedes deciden qué sabor ponerle, vea. Ahorita yo le digo qué sabor he escogido yo. Ahora le voy a poner la segunda capa, que voy a usar sabor de, de, de uva. Puede usted usar el sabor que usted quiera. No hay ningún problema. Porque es mejor usar los sabores que a uno le gusta, que usar otro tipo de sabor, vea. Le voy a poner una capa, así voy a hacer las capas que sean necesarias para rellenar nuestro molde. Y, al final lo voy a mostrar. Ha llegado el momento, lo que hemos estado esperando. Lo vamos a cortar. Nuestro pedazo. De gelatina. Y lo vamos a servir. Así que, voy a ponerle pausa y ahorita le muestro bien cómo se ven. ¿Se dan cuenta? Ahí se ven los colores amarillos, el que diga naranja, uva y limón al último, ve. Se alcanza a distinguir, ve. Como verán, ya hemos terminado. Ahora la que va a probar la gelatina, va a ser la que me estuvo ayudando. Mi hija me estuvo ayudando ahora a grabar. Así que, vamos a pedirle a que lo pruebe. A ver. ¿Qué tal estuvo? Está muy rico. ¿Y lo recomendarías que lo hicieran? Sí, con mucho, sí. ¿Qué sabor te gusta más? A ver. Tiene naranja, uva y limón. Sí me gustó el más de uva y el de limón. Ok. Así que, ya saben, ve. Ella le gustó el de, el de limón. A mí me gusta el de naranja, ve. Que diga el de piña. Yo duro que, de naranja. Lo que pasa es que yo tenía un sobrecito que iba a ser de naranja también, pero al final ya no lo sé, ve. Usamos solamente piña, uva y limón, ve. Así que, te invito a que tú lo prepares y uses los sabores que a ti te gustan, ve. No los que usamos en el video. Si quieres hacerlo así, así lo puedes hacer, ve. Y como si se dan cuenta, las capas que pusimos no se distinguen mucho porque hicimos capas pequeñas, ve. Si quieren que se vean más las capas diferentes, traten de poner la gelatina completo. Poner uno, dos y tres y así se va a ver más las capas diferentes, ve. Lamentablemente aquí ganó un poquito más la de uva, pero aún así, invitamos a que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita para que les llegue la nueva notificación y nos vemos en el siguiente video. Provecho. Está bueno, de verdad, está riquísimo.